Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde diré este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!